¡Gloria a Dios! La lectura es en labio del Pastor Anciano, Pastor José David. Dice la Palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considera a los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas busca el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias te doy por la lectura de tu palabra, glorifícate de una manera especial, toma control de nuestro hermano el Pastor Puerta, dale la sabiduría, el entendimiento y a todos los que le acompañamos en estos preciosos matutinos. En el nombre de Jesucristo, amén. Toda la gloria sea para el Señor de que estamos hablando, estamos hablando acerca del afán y la ansiedad. La gente anda afanado, todo el mundo anda sudando la gota gorda, corre por aquí, corre por allá, no hay pasajes en los aviones, no hay pasajes en los autobuses, no hay pasajes en los barcos, no hay pasados en los metros, no hay pasajes en los trenes. La gente anda afanado, como dice la Biblia, en los últimos días, la gente andará de aquí para allá y de allá para acá. La gente anda loco, anda afanado, demasiado afanado. Y conociendo Jesucristo desde la eternidad hasta la eternidad, ¿cuál habría de ser el carácter de los hombres en los últimos días? Nos dejó bien claro, amados hermanos, cuál debe ser nuestra actitud frente a los afanes, frente a las angustias de la vida, cómo debemos reaccionar nosotros. El creyente marca la diferencia entre el mundo y nosotros, los hijos de Dios. Los hijos de Dios no podemos correr en ese mismo desenfreno. Nosotros no podemos andar, mis amados hermanos, como el que tiene diarrea, que corre para allá y corre para acá. No puede ser, nosotros tenemos que andar aplomadamente, despacio, con mucha paciencia, porque el afán no deja nada bueno. El libertador Simón Bolívar tenía una máxima, y es que cuando estaba muy apurado, él le decía a su asistente, vístame despacio, porque estamos apurados. Oiga, vístame despacio, porque estamos apurados. Y esa broma la leí yo en las memorias del libertador, y se me metió aquí en la cabeza. Por supuesto, asociado con lo que dice la Escritura, por nada estéis afanados, por nada estéis afanados. Sean oídas vuestras peticiones con acciones de gracia delante del Señor. Un versículo que me ha ayudado mucho, Salmo 55, versículo 22, anotenlo, que esos son versículos poderosos. Allí dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Echa tu carga sobre el Señor, zúmbale tus problemas al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén, amén. Mi versículo 25 dice, diga conmigo, ¿Quién de vosotros podrá con afanarse? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse? Añadir a su estatura un codo. Añadir a su estatura un codo. ¿Cree usted que por afanarme voy a crecer? ¿Cree usted que por desesperarme voy a aumentar? Un codo es medio metro, Jesucristo dice. ¿Quién por afanarse podrá aumentar su estatura? Medio metro hacia arriba. Bueno, hoy en día la gente se pone en unos tacones así grandos y andan con esos zancos. Andan con esos, más de una se ha quebrado las patas, se ha quebrado el pie. Por andar en caramao sobre esos zancos. Unos zancos altísimos, altísimos, altísimos. ¿Quién de nosotros, por mucho que se afane, acaso que usted va a crecer? Va a crecer en fama, en prestigio, porque usted se afanó. Miren, lo que puede hacer es tener un accidente, ¿sabe? Lo que puede hacer usted es perder la vida por causa de los afanes. Dice aquí, pues, si no podéis, ni aún lo que es menor, ¿por qué os afanáis por las demás cosas? ¿Por qué os afanáis por lo demás? ¿Para qué te afanas tanto? Los pajaritos no trabajan, no tienen almacenes donde guardar la comida. Y Dios los alimenta. Amén. Dios cuida de las aves. Amén. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, que valemos más que todos los pajaritos juntos, ¿por qué andamos tan desesperados, tan afanados? Mire, da lástima, cuando yo veo a la gente en su angustia, en su desesperación, se me enferma la barriga, el plexo solar se me congestiona. Cuando veo a la gente que corren y corren y corren y corren, no tienen tiempo para saludar a nadie porque están afanados. Hace mucho tiempo leí que hay hombres y mujeres, ministros de Dios, estamos tan afanados por la obra del Señor, que a veces nos olvidamos del Señor, de la obra. Es necesario, amados hermanos, que nosotros pongamos las cosas en su lugar. Amén. Mientras que María estaba a los pies del Señor, bebiéndose sus palabras, se comía las palabras que salían de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estaba su hermana Marta, bajo el mismo techo, por lo opuesto. María aquí, tranquila a los pies del Señor, escuchando su palabra, y allá estaba Marta, afanada, reventada, estresada, sudando la gota gorda, me imagino que agarraba las ollas, se pasaba la mano, andaba encarbonada, los cabellos como una escoba vieja, como un coleto desechado. Y se le acercó al Señor, no tienes cuidado de mí, no ves Señor, cómo estoy, si te veo que estás vuelta loca, estás vuelta a un desastre Marta. Dile a mi hermana María, que me venga a ayudar. María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. No Señor, usted se fue para la cocina, usted me dio la espalda, usted no le dio la importancia a la palabra de Dios, y por eso está como está, estresada, está a punto de recibir un infarto cardíaco, sabe que muchos de esos infartos, embolios, que vienen a las personas, es por la imprudencia, gente que están comiendo, y agarran el teléfono, una mala noticia, y ahí queda atendido. Hermano, usted está comiendo, agarre ese teléfono, y guárdelo debajo de la almohada, páguelo, usted está en el culto, usted no puede estar en el culto, con un teléfono prendido, y con ese teléfono, y está predicando el hermano impirado, bajando el cielo a la tierra, y sale por allí, un despistado con el teléfono, aló, 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 no se oye, por el amor de Dios, hermano, deje que ese teléfono descanse, no sea esclavo del teléfono, convierta el teléfono, en una herramienta de trabajo, pero no es posible, que una persona, las dos de la madrugada, con una linterna, esté enviando mensajitos, y mensajitos, y dale, que dale, por el amor de Dios, hermano, considera, los lirios, como crece, no trabajan, ni hilan, mas os digo, que ni a un salomón, con toda su gloria, se vistió, así, como uno de ellos, miren, los lirios, del campo, no han visto, ustedes, los lirios, del campo, no han visto, ustedes, que los lirios, son hermosísimos, miren, que belleza, los lirios, del campo, cuando florecen, ni a un salomón, con tanta sabiduría, que tenía, salomón, ni a un salomón, se vistió, como uno de los lirios, del campo, porque se afanan, tanto, porque tanta, angustia, porque tanta, desesperación, en estos, setenta y nueve, años de vida, que tengo, me he dado cuenta, que todos mis compañeros, aquellos, que en las fuerzas aéreas, andaban afanados, unos setenta, de ellos, ya se han muerto, y aquí está, Jaimito, predicando la palabra, y pegando esos gritos, en el nombre del Señor, yo tenía, cuatro hermanos, éramos cinco varones, y mis hermanos, ellos querían hacer dinero, y se fueron a Estados Unidos, para tener empresa, para, ya todos se murieron, y sigue, Jaimito, predicando, a Dios, pregunto, por personas, acabados hermanos, que podían ser mis hijos, mis nietos, donde está fulano, se murió, donde está, futano, también se murió, Oye, pero se han muerto todos No te afanes por nada Porque el afán y la ansiedad Lo que trae es desgaste físico y mental Disfruta la vida en la presencia del Señor El que venga cuando quiera Lo estamos esperando Ven Señor Nosotros te estamos esperando Yo lo estaba esperando ayer y no me llegó Puede ser que llegue hoy Estamos listos para irnos con Él No vamos a esperar que todo el mundo se convierta Porque no se va a convertir todo el mundo El que venga cuando quiera Noé hizo lo que tenía que hacer Dios le dijo haga un barco bien grande Y Él lo hizo Ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer Le estamos predicando a todo el mundo Amén Y Jesucristo dijo Cuando sea predicado este Este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Entonces vendrá el fin Yo estoy esperando el fin hoy ¿Cuál es el fin? El fin de la gracia Cuando el Señor nos levante a su presencia Cuando dejemos este mundo de egoísmo De maldad Y nos vayamos con Caristo A vivir con Él en gloria Más allá de las estrellas Más allá del sol Amén Y el versículo 28 Amarrando la leña sobre el burro Dice el versículo 28 Quiero que lo repitas conmigo Diga conmigo Y si así viste Dios la hierba Y si así viste Dios la hierba Que hoy está en el campo Que hoy está en el campo Y mañana es echada al horno Y mañana es echada al horno Levanta los brazos Dice cuanto más a vosotros Cuanto más a vosotros Hombres de poca fe Hombres de poca fe Si así viste Dios los lirios del campo Si así viste Dios los lirios del campo Y viste la hierba Y viste la hierba Y viste a los pajaritos Y viste a los conejitos Y viste a los conejitos Y viste a los burritos Si Dios viste toda la creación Viste mis amados hermanos los árboles, los arbustos El Señor viste toda la creación A la ballena le pone un cuero grueso como de cuatro dedos de ancho Al camello le pone también su caparazón A la hormiguita no la deja al descubierto El único que tiene anda buscando trapos para hacer ropa somos nosotros los seres humanos Todos los animales los viste papá Dios A los pececitos les pone esas lindas escamas El viste toda su creación A los árboles los viste de hojas hermosas Pero el hombre tiene que andar corriendo y la mujer buscando Como cambiarse todos los días Y el burro no se cambia, la vaca no se cambia, los lirios no se cambian Porque el Señor tiene cuidado de ellos Que bueno es amados hermanos reposar en las promesas de Dios Dejar los afanes, te afanas por hacerte rico Yo tenía un compañero en las fuerzas aéreas que era negro como un carbón Y él quería ser blanco Y tenía un potes de talco grande Y se echaba talco hermano y salía Como esos muchachos que hacen así la mímica, las marionetas Que salen así Los mimos Los mimos Él se echaba el pocón de talco hermano Se le veían los dientes blanquitos, blanquitos Entre ese poco de talco Él quería ser blanco Pero era negro Hubo un artista que se mandó a cambiar la piel Le quitaron el color de negro que tenía Hermano y pagó millones Ya se murió Michael Jackson Michael Jackson Ya se acabó, ya se murió Para que tanta vanidad Para que aparentar lo que no somos No hay cosa más linda que lo natural No hay cosa más linda que lo que Dios nos ha dado La Biblia dice que la honra de los viejos son sus canas Su vejez No te pintes los cabellos que eso no te hace más joven La edad está aquí en la mente Si tú tienes una mente renovada cada día en la presencia de Dios Mira, le pasas por el lado a los jóvenes Cuando los jóvenes vienen subiendo al aposento alto Vienen con la lengua afuera Y el hermano puerta les pasa por un lado como un rayo Bueno, yo me mando a empujar Viene un negrito empujándome De lo más tranquilo Viva la vida No se desespere No quiera ser como la vecina Como el vecino Si usted es gordito Disfrute su manteca Goces en la presencia del Señor Y si es flaco Bueno, distraigase pues En la presencia de Dios Pero no envidie a nadie Sea usted mismo Porque Dios te hizo Y rompió el molde No hay dos hermanos Gilbert No hay dos hermanos Ramón No hay dos hermanos Claudio No hay dos hermanos José David No hay dos hermanos Cáceres No hay dos hermanos Puerta No hay dos hermanos Juan Luque Tremendo bombazo Se zumbó ayer hermano Juan Luque Oiga yo estaba allá abajo Dándole la gloria a Dios Dijo mis amados hermanos Que la voz de la conciencia Esa es la que nos condena Si a ti te enseñaron Que no puedes tener bigote Tu no puedes dejarte los bigotes Porque si te los dejas Vas a andar enfermo Redarguido por la voz De tu propia conciencia Si se te ha enseñado Que no debes usar chivas Ni patillas Es que tu no eres conuco Para andar con chivas Y patillas Disfruta la vida Amén Gloria a Dios 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 Bueno continuamos Con la palabra de nuestro Dios De verdad que Los afanes traen ansiedad Traen desespero Descontrol En la vida De muchos de nosotros Debemos tener dominio propio Para no dejar que La ansiedad El afán Nos haga perder el control De nuestras actitudes De nuestras acciones Para que de esa forma Nosotros dejemos de hacer La voluntad del Señor Dice el versículo 29 Vosotros pues No os preocupéis Por lo que habéis De comer Ni por lo que habéis De beber Ni estéis En ansiosa Inquietud Vosotros pues No os preocupéis La preocupación Mayormente Aquí dice Es por la comida Porque de repente Usted No tiene Nada que comer No tiene Nada que Tomar Y entonces Usted se preocupa Y se angustia Y como hago Para comer mañana Deje que El día de mañana Traiga Su propio afán Pero confórmese Que ahora Tiene que comer Ahora tiene que Este Participar De esas bendiciones Que es la alimentación Pero no ande Angustiado No ande Desesperado No ande Preocupado A veces hay personas Como creyentes Lo digo Porque hay personas Que son creyentes También Y a veces No se despiertan Temprano A las 4 A orar Pero cuando Tienen que ir A hacer la cola Del mercal Si a las 3 Tan fijo Paradito Entonces Quiere decir Que se afanan Más por lo terrenal Que por lo espiritual Cuando es para Participar De lo terrenal Entonces Hay un afán Un desespero Andan Pendiente De que no le roben La cola Pendiente Que de repente No se acabe Esto para ellos Entrar allá Entonces Pierden el control ¿Por qué? Porque la preocupación Lleva a la persona Hacer todas esas cosas Pero el Señor dice Ni por lo que habéis De beber Debemos estar Preocupados Porque el Señor Se encarga De suplirnos Así como lo hace Con las aves Así como lo hace Con los animalitos Así como lo hace Con cualquier Este animal De esta tierra Así El Señor Lo hace con nosotros Porque el dice Que valemos más Que muchos Muchos Pajaritos Quiere decir entonces Que el Señor Tiene Está Ayudándonos A cada momento No podemos Dejar Que el afán Nos atrape Sino que debemos Confiar Plenamente En el Señor Confiar Esto demanda La fe La fe es necesaria Utilizarla En este momento De preocupaciones Tener confianza En que si el Señor Nos va a dar Lo que nosotros Necesitamos La Biblia dice Que sin fe Es imposible Agradar A Dios La Biblia dice Claramente Que la persona Que no tiene fe Anda Perdiendo El tiempo De un lugar Hacia otro Pero la persona Que tiene fe Tiene quietud No está inquieto Sino que está Quieto Está tranquilo Porque sabe Que el Señor Le va a prosperar Porque sabe Que el Señor Le va a dar Lo que Él Y ella Necesitan Dice el versículo 30 Porque todas estas cosas Buscan La gente del mundo ¿Cuál gente del mundo? La gente que no tiene a Cristo La gente que todavía No conoce La palabra de Dios La gente que todavía No ha experimentado Que no hay justo No hay justo Que sea desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan No han visto Esas grandes promesas Que están en las escrituras Y por esa razón Ellos andan Desesperados Pero nosotros Pero vuestro padre Dice que Sabe que tenéis Necesidad de estas cosas Si el Señor A nosotros Nos ha dado Promesas maravillosas Quiere decir entonces Que Él nos va a suplir La palabra de Dios La cual nosotros Tenemos Esa palabra De Dios Nos ayuda a nosotros Para poder continuar Hacia adelante Así que Es necesario Mi hermano Mi amigo En que no te afanes Dale lugar A Dios En tu vida Dios te bendiga Y Dios te guarde ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Alabado y glorificado El nombre de nuestro Jesucristo Continuamos con esta Hermosa enseñanza Que nos da Un gran banquete Acerca del afán Y la ansiedad El estar afanado El afanarse El poder Comenzar a Estresarse Porque De adquirir Algunas cosas Y acá nos da A nosotros Un gran ejemplo La palabra del Señor Referente A lo que es El afán Y la ansiedad Las personas Que se afanan Y uno de los versículos Que explicaba El pastor anciano Acerca de esto Es que el Señor Le dice De todas estas cosas O todas estas cosas Buscan la gente Del mundo Pero vuestro Padre Vuestro Padre Celestial Él sabe Que ustedes Necesitan esto Y desde el principio Cuando el hombre Pecó Cuando el hombre Desobedeció Al mandato De Dios Dio una ordenanza Al Señor Con el sudor De tu frente Vas a comer Vas a sembrar La tierra Y la vas a labrar Pero va a ser Con esfuerzo Y lo que nos enseña Porque muchas personas Pudiesen agarrar Este pasaje bíblico Para escudarse Y volverse un flojo Y no trabajar Y no hacer nada Y decir No, no Yo no voy a hacer nada Yo me quedo quieto Nada más Porque no hay que afanarse No, no Esto no es lo que quiere decir La palabra del Señor Lo que nos quiere enseñar Es que En primer lugar Debe estar Dios Y después Nosotros debemos cumplir Con nuestras labores El padre de familia Debe cumplir Con su labor Con su familia Porque usted es el cabeza Del hogar Usted es el que es responsable De llevar el sustento A sus hijos Usted es responsable De levantar su familia Usted es responsable De formar hijos buenos Y darle todo Lo que ellos necesitan Ahora El Señor Jesucristo Dice algo muy importante Dice Busca el reino de Dios Y todas estas cosas O serán añadidas Vendrán por añadidura Busca el reino de Dios Y su justicia Es aquí donde está el centro De esta enseñanza Bueno Usted tiene compromisos laborales Usted tiene compromisos en una empresa Usted tiene compromisos Con su familia Pero usted debe buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y eso es lo que le dice El Señor Acá a los discípulos Y nos deja a nosotros Como enseñanza Busca el reino de Dios Y todas estas cosas O serán añadidas El Señor El Señor puede sostener El Señor puede suplir todo Por eso que Pablo dice Mi Dios Pues os suplirá Todo lo que os haga falta Conforme a sus riquezas En gloria Nuestro Dios Es un Dios que provee Ya decía el pastor Acerca de que Él es nuestro pastor Jehová es nuestro pastor Y nada nos faltará El salmista lo dijo No he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue Pan Pero la gente Hoy se afana La gente hoy Sale corriendo En vez de Antes de salir al trabajo Agarrar la Biblia Ir al rincón De oración Y orar Y pedirle al Señor No salen corriendo La gente agarra la arepa Por un lado Comienza a comérsela Se monta en el carro Oye Hay gente que Es tanto el estrés Es tanto el afán Es tanta la ansiedad Que a veces ni cuenta se da Que se puso una media blanca Y una media negra Cuando viene a ver Entonces se carga una media negra Y una media blanca Y la gente sale Pero disparado El Señor Nos da a nosotros acá Un ejemplo De que debemos buscar El reino de Dios Y su justicia Nosotros debemos ir Al rincón de oración Debemos entrar En la presencia De el Señor Pasamos a otro tema Tesoro en el cielo Dice No temáis manada Pequeña Porque a vuestro Padre Le ha placido Daros el reino Acá el Señor Nos dice Que no temamos Que no nos estresemos Que no nos llenamos De miedo Que no nos llenemos De miedo Estamos en un mundo De caos Estamos en un mundo Que gira y gira Y gira Pero el Señor Nos manda decir Y nos dice A través de su palabra No temáis Manada pequeña Porque a vuestro Padre Le ha placido Daros el reino Quiero cerrar con esto Cielito No sienta miedo No tenga temor Cielote En su casa Porque el Señor Está con nosotros Y hay un lugar Celestial Para los fieles Que seamos Acá en la tierra Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde ¡Gloria a Dios! 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 Muy bien Me corresponde El versículo 33 y 34 Dice Vende lo que poseéis y da limosna Hace bolsas que no se envejezcan Perdón Hace bolsas que no se envejezcan Tesoro en el cielo que no se agote Donde el ladrón no llega ni la polilla destruye Porque donde está vuestro tesoro Allí está también vuestro corazón Cuando él dice que venda todo lo que tiene y da limosna Yo recuerdo un párrafo que está en la palabra de Dios Que dice que es mejor dar que recibir Y yo antes no entendía eso Y cómo va a ser mejor dar que recibir Si recibir es tan sabroso Después analizando el por qué Dios lo puso de esta manera Entendí que la bendición de Dios es la que enriquece Uno le da un presente a cualquier persona Y llega un momento que ya no lo tiene Se le termina Pero la bendición de Dios permanece para siempre Ahora el Señor nos envía Nos recomienda hacer tesoro en el cielo Y eso es lo importante Nosotros tenemos muchas maneras Muchas formas de hacer tesoro aquí en la tierra Cuando usted da algo a alguien Eso es haciendo tesoro en el cielo Pero más allá Fíjese como dice la palabra del Señor Dice Vende lo que posee y da limosna Hace bolsa que no envejezcan Nosotros tenemos que hacer Hacer un trabajo Bendito sea el Señor Porque todo lo material pasa La Biblia dice que El cielo y la tierra pasarán Pero el que hace la voluntad de Dios No pasa Sino que permanece para siempre Nosotros aquí en la tierra Podemos poseer muchas cosas Podemos hacer muchas cosas Pero aquí todo pasa Pero todo lo que hagamos En pro de alcanzar bendiciones En el reino de los cielos Eso llega un día Que lo vamos a recibir con crece Todo lo que vamos poseyendo Todas las cosas que vamos haciendo Llegará el día Que vamos a recibir Una gran bendición en el cielo Ahora Dice el 34 Dice Porque donde está vuestro tesoro Allí está también Vuestro corazón Si es verdad Voy a terminar Con esto que voy a decir En una oportunidad Yo pasturé Una misión muy pequeña Pasturé Una misión muy pequeña Y cuando salgo De la iglesia En la noche Estaba un señor De una camionetota Bien lujosa Bien bonita Y yo tenía una camionetita Con una cabita Y yo compraba pan Y trabajaba Y eso Y me llega el señor Y me dice ¿De quién es esa camionetita? Le dije Esa es mía Me dijo Mañana mismo Lo necesito Con esa camioneta Para que Aquí detrás De esta pared Detrás de este centro comercial Tenemos esta empresa Y lo necesitamos mañana Usted se va a ganar Ocho millones Semanal Con esa camioneta Y quiere que le diga algo Yo tenía mi casa Sin techo Porque le había quitado el techo La estaba remodelando Y dormía yo Con mi familia Debajo de cinco tapitas De zinc Y cuando llovía Mi esposa lloraba Y se anegaba la casa Lloraban mis hijos Llorábamos todos Porque nos levantábamos Y teníamos que meter Los pies en el suelo En el agua Perdón Y entonces Hermanos queridos Y llegó un momento Y me llega esta bendición Me llega esta oportunidad Y digo Dios mío ¿Qué hago? Señor ¿Me voy detrás De los ocho millones? ¿O sigo trabajando Que a ti? Dice No Aquí Lo regular Lo importante Es trabajarle al Señor Y Dios proveerá Hoy tengo tremenda casa Y le sigo trabajando Al Señor Estamos listos Para la conclusión Del día de hoy Abra su Biblia En Primera de Corintios Capítulo 11 Allí va a ser Nuestros versículos De lectura Versículos 2 y 3 Del capítulo 11 De Primera de Corintios La lectura En labios Del pastor anciano José David Dice la Escritura Así en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Os alabo Hermanos Porque en todos Os acordáis de mí Y retenéis Las instrucciones Tal como Las entregué Pero quiero que sepáis Que Cristo Es la cabeza De todo varón Y el varón Es la cabeza De la mujer Y Dios La cabeza De Cristo Padre En el nombre De Jesús Te pido en este momento Que nos bendiga A través de tu palabra Bendice nuestro pastor El hermano Jaime Van Puerta Dale sabiduría Y entendimiento En el nombre De Jesús Amén El final De este matutino El resumen Donde vamos a llegar Tenemos abierta Nuestra Biblia En primera de Corintios Capítulo 11 Y en el versículo 2 Dice Os alabo Hermanos Ajá ¿Por qué nos alaba El apóstol Pablo? Dice Porque en todo Os acordáis De mí Ustedes se están Acordando de mí Ustedes no me han Olvidado Aunque hace Dos mil años Yo me fui A la patria Celestial Ustedes Retienen Las instrucciones Tal Como yo Os las Entregué Dios escogió A nuestro hermano El apóstol Pablo Para traer A la humanidad La doctrina De la iglesia No somos Amados hermanos Un cuerpo Improvisado Donde cada uno Inventa Su propia Filosofía No Gracias a Dios Todo Está Escrito Y la Biblia Dice que Si alguno Habla Hable Conforme A la palabra De Dios Si alguno Ministra Ministre Conforme Al poder Que Dios Le ha dado Cuando nosotros Hablamos Conforme A la palabra De Dios Hasta el Diablo Tiene que Cerrar la boca Retirarse Avergonzado Con que Con que Repelió Jesucristo Al maligno Cuando vino A tentarlo Con la palabra De Dios Jesucristo No andaba Buscando Repertorio Argumentos Humanos Filosofía Tradiciones No Cuando el Diablo Se le metió Por el lado De la boca Si eres Hijo De Dios Haz que Estas piedras Se conviertan En pan Inmediatamente Jesucristo Desenfundó La espada Del Espíritu Y le dijo Escrito Está Satanás No solo De pan Vivirá El hombre Sino De toda Palabra Que sale De la boca De Dios No solo De pan Vivirá El hombre El pueblo De Israel Camino 40 años En el desierto Sostenido Con la palabra De Dios Ese maná Que caía Del cielo Todos los días Y que ellos Recogían Y comían Eso representa La palabra De Dios Cuando tú Estás Ayunando Cuando tú Estás En la presencia Del Señor El hambre Desaparece El día Más Difícil Para un ayuno Es el primer día Y usted me dirá Pero por qué Mano Puerta Si ayer comimos Todavía tenemos Las reservas El día Más Difícil Para el ayunador Es el primer día Porque casi nadie Quiere Ayunar Cuando ya Usted Terminó Su primer día De ayuno Es como Cuando el avión Supersónico Rompe La barrera Del sonido De ahí En adelante Lo demás Es facilito Lo demás Es ganancia Al segundo día Ya Comienza El cuerpo Mis amados hermanos Así como una culebra Cuando usted Le da un palo En la cabeza Al tercer día El hambre Se fue Al cuarto día Usted siente Como que tuviera La barriga llena Usted se siente Como un balón De fútbol Cuando usted Llega al día Siete Usted siente Que no desea Volver a comer Más Nunca Y cuando llega El día Número 10 Aquello es Amados hermanos Como si le hubieran Puesto a usted Unas turbinas Supersónicas Usted se siente Como un superman El día Número 10 El apóstol Pablo Está Alabando A la iglesia De los corintos Y él les dice Yo los alabo Hermano Porque en todo Ustedes se acuerdan De mí Y ustedes Están reteniendo Las enseñanzas Que yo Les di A ustedes Esas enseñanzas Que yo les entregue Que bueno es Cuando la iglesia Respeta Lo que su pastor Le ha enseñado Al pastor Le ha dado Buen resultado Después que Él ha vivido Una vida A solas Con Dios Y ha comprobado Que las promesas De Dios Son fieles Y verdaderas Cuando Ese pastor Que ha vivido Una vida De victoria Ha comprobado Que todo lo que dice De Dios Se cumple En su palabra Eso es Lo que el pastor Le está dando A la iglesia Yo recibí Del Señor Dijo el apóstol Pablo Yo os he entregado Lo mismo Que recibí Del Señor Que la noche Que el Señor Fue entregado Por nosotros Él tomó pan Lo partió En presencia De sus discípulos Habiendo dado Gracias Lo repartió Y dijo Esto es mi pan Que por vosotros Es partido Hagan esto En memoria De mí El Señor Quiere que nosotros Le recordemos A Él En la Santa Cena Estamos recordando El sacrificio De Cristo No puedo Comprender Como una iglesia Haya pasado Cinco años Sin tomar La Santa Cena Eso significa Eso significa Que su pastor Estaba Descarriado Que su pastor Andaba Como oveja Sin pastor El apóstol Pablo Está reconociendo A esa iglesia Una iglesia Fiel Una iglesia Que retenía La enseñanza Hubo un hombre Y ese hombre Mis amados hermanos Intruyó A su familia De que nunca Bebieran licor Nunca Bebieran vino Y que Moraran en tienda Ese hombre Se llamaba Recap Y por más Que vino El profeta Jeremia Y quiso Ponerles vino Para probarlo Ellos dijeron No Porque nuestro Padre Recap Nos dijo Que jamás Bebamos vino Y que No vivamos En casa Si no En tienda Y cuando Cuando Dios Oyó La respuesta De esos Hijos Y nietos Obedientes Le dijo A Jeremia Ellos Respetan La memoria De su padre De su antepasado Recap Y mi pueblo Israel No ha de Respetar Mis mandamientos Y mi Palabra Dice Al final El apóstol Pablo Después del Elogio Dijo Quiero Que sepáis Que Cristo Es la cabeza De todo Varón Y el varón Es la cabeza De la mujer Y Dios La cabeza De Jesucristo Poniendo orden En todo Mis amados hermanos Cuando una esposa Respeta a su marido Los hijos Van a respetar A su mamá Pero cuando El hombre Dice una cosa Y la mujer Contradice Y dice otra Esos son los hijos Que llenan Las cárceles Esos son los hijos Que andan Rueda libre Por ahí Haciendo De la suya Hermanos amados Que el Señor Nos ayude Para recordar Todo lo que el Señor Nos ha mandado No son cosas Difíciles No Los mandamientos Del Señor No son pesados No son gravosos Son facilitos Facilitos Uno de los grandes Mandamientos Del Señor Es Amados Los unos A los otros Si yo te amo A ti Y tú me amas A mí El Señor Se siente Complacido ¿Por qué? Porque Estamos Recordando Lo que Él nos mandó La gran tristeza De los apóstoles Mis amados hermanos Es que después Que el Señor Murió en la cruz Del Calvario Ellos se olvidaron De la palabra Y estaban Como el que queda Huérfano Por eso el Señor Les recriminó La dureza De corazón La incredulidad La mente Olvidadiza Él les había dicho Yo resucitaré Al tercer día Pues si Él va a resucitar Al tercer día El tercer día Debió ser Un día De fiesta Para los Apóstoles Del Señor Pero no Como habían Olvidado La palabra De su Señor Andaban Tristes Y desconsolados Nosotros los Creyentes Que tenemos La Biblia En la mano Debemos Aferrarnos A las promesas De Dios Él dijo No temas Yo te ayudo Pues si Él me ayuda Todo lo que Suceda A mi alrededor Será Para el bien Para el provecho Mío ¿Estás de acuerdo Cielito? Si actuamos Así Vivimos En victoria Orar es hablar Con Dios Inclina tu cabeza Conmigo Ponga la mano Sobre su corazón Y diga conmigo Dios mío Dios mío En este momento En este momento Te pido el perdón Te pido el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Yo sé que he pecado Yo sé que he pecado He hecho lo malo Delante de ti Y vengo arrepentido Vengo arrepentido A pedirte perdón A pedirte el perdón Señor Jesús Señor Jesús Yo soy culpable Yo soy culpable De la muerte tuya En la cruz del calvario Entra en mi corazón Lava mis pecados Con tu sangre Y escribe mi nombre En el libro de la vida Sálvame Señor Dame el gozo De la salvación Injértame en la familia De Dios Salva mi familia Soy de Cristo Que lo sepa El mundo entero Y no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que cree Amén Y amén